¡Suscríbete al canal! Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, descomplicado En una bici que te lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquello guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajado entre la gente Yo te quiero así Y me gusta porque eras diferente A mi manera, de pelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta en las olas Se mueve su cabera como un barco en la sola Tiene los pies descansos como un niño que adora Su cabella es largo, son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña valora Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta O se me lleva, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa A mi manera, de complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Hoy se me lleva, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta